Este f*** fue que yo aprendí Maldito que el hombre que cinqia en una música Una conmigo jugó ya con toda yo juego En mi corazón hay amor de su triste Una conmigo jugó ya con toda yo juego Una conmigo jugó ya con toda yo juego En mi corazón hay amor de su triste En mi corazón hay amor de su triste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!